Hola, mi nombre es Carlos Taipo y el día de hoy vamos a realizar una maqueta de la clasificación de productos cárnicos. Listo, vamos a empezar a hacer la maqueta de la clasificación de embutidos. Entonces, para empezar, busqué todos los productos que tenía en la casa y algunos que fui a comprar que voy a necesitar para hacer mi maqueta. Entonces, compré tempera, mi pincel, tenemos masking, palitos de helado, palillos, tijeras, cinta adhesiva, rollos, bueno, tubitos de papel higiénico, papel perpé, silicona, marcadores, tenemos cartulina, una cubeta de huevos, no sé en qué lo voy a utilizar, pero lo vamos a intentar utilizar. Ah, y esta pocha. Entonces, vamos a ver cómo lo utilizo. Eso, entonces vamos. Y el cartón. Ya, entonces también tenemos, vamos a utilizar como base, dos cartones. Aquí vamos a distribuir en diferentes áreas para la clasificación de embutidos. Ahora, como tenemos dos bases, vamos poniendo. Entonces, para ello, vamos a utilizar cinta adhesiva. Nuestra base. Ahora vamos a cortar unas tiritas de cartón para distribuirlas en áreas. Entonces, eso por el momento. Los vamos a cortar. Entonces, ya tenemos, ya cortamos las tiritas. Entonces, ahorita vamos a forrar con papel crepé para dividir nuestra base. Entonces, vamos a hacer eso ya. Entonces, vamos a comenzar a forrar nuestro cartón. Bueno, entonces ahorita estamos ya acabando de poner el cartón con papel crepé celeste. Ahorita vamos a, vamos a dividir. Eh, medimos. Entonces, yo tengo catorce clasificaciones. Entonces, vamos ahorita a dividir las áreas con estas cosas. Con las tiritas. Y después de un momento ya, bueno. Ya. Entonces, ya, ahorita ya estamos terminando en dividir las áreas. Entonces, después del siguiente paso, vamos a, vamos a pintar cada área de diferente color. Para cada, para clasificación de los productos cárnicos. Que pueden ser precocidos, curados, madurados, crudos. Entonces, vamos a diferenciar estas áreas. Pintando cada área de diferente color. Eso, chicos. Ya. A ver, como ya está dividida nuestra zona de productos cárnicos, ahora la vamos a diferenciar por color. Entonces, a la primera zona, vamos a pintarle de color rojo. Y vamos a proceder a hacer eso. Ya, chicos. Entonces, el primer cuadrante va a ser de los productos cárnicos procesados, que es de color rojo. El segundo cuadrante, que es de color morado, va a ser de los productos cárnicos cruz. El tercer, que es de color tomate, va a ser de los productos curados, madurados. El cuarto, va a ser de productos cárnicos precocidos, que es de color celeste. El quinto, que es de un verde, un verde claro, que va a ser de productos cárnicos cocidos. Aquí tenemos un color menta, que van a ser los productos cárnicos acidificados. Aquí en el color rosado, van a ser los productos cárnicos ahumados. Y así sucesivamente. Ya. 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 A ver, una vez ya nuestra maqueta ya está seca, totalmente seca, vamos a cortar unos platitos donde vamos a colocar cada producto cárnico, de acuerdo a la clasificación. Entonces para ello vamos a hacer platitos, donde vamos a colocar nuestros productos cárnicos. Y en cada área vamos a pegar según el número de cada producto. Entonces vamos a proceder a pegar. Y después de un momento ya vamos a ver como queda. Bueno, ahorita ya acabé de pegar donde voy a poner cada producto y voy a recortar, dependiendo de cada área para distinguirlos y voy a pegar en estos palitos de helado. Entonces, luego regresamos. Entonces chicos ya, de acuerdo a la clasificación ya cortamos este vacío de producto cárnico rebozado a panero y algunos productos de esta clase, de esta clase. Entonces vamos a pegar en los palitos, en todas las divisiones que tenemos. Entonces, ok chicos, entonces ahorita ya como ya lo que hicimos por cada área, dependiendo de la clasificación, entonces vamos a hacer los, vamos a poner en estos palillos cada producto. Entonces estoy cortando los puntitos para pegar aquí cada producto y ponerlo en la maqueta. Bueno, ahorita ya una vez cumplida con la división de cada parte, pero ahorita vamos a, vamos a, en la cartulina vamos a, a formarles en 3D a todos los productos de cada producto cárnico. Entonces tengo que hacer 33 productos. Y ahorita vamos a hacer, vamos a hacer el jamón. Ya, una vez que estamos terminando de, de realizar nuestros productos cárnicos, vamos a proceder a pegar en cada, en cada área, ¿no? Entonces vamos a pegar ahorita las alas precocidas, que es un producto cárnico precocido. Lo vamos a pegar. Entonces como ya tenemos dividido, entonces solo pegamos en nuestro platito. Aquí está el área de productos cárnicos precocidos. Y aquí están las alas. Lo vamos a pegar y vamos a pegar todo, todos los productos en cada área. Listo. Bueno, entonces una vez ya terminada de realizar mi maqueta, entonces les voy a explicar la clasificación de los productos cárnicos. Dentro de la clasificación de los productos cárnicos nos encontramos con los productos cárnicos procesados. Es el producto elaborado a base de carne, grasa, vísceras u otros productos de origen animal, comestibles, con adición o no de sustancias permitidas, especias o ambas. Sometido a procesos tecnológicos adecuados, se considera que el producto cárnico está terminado cuando ha concluido con todas las etapas de procesamiento y está listo para la venta. Entonces dentro de estos tenemos el jamón, el embutido de chorizo, el fiambre de cerdo y la mortadella. También tenemos los productos cárnicos crudos. Estos son los productos que no han sido sometidos a ningún proceso tecnológico ni tratamiento térmico en su elaboración. Entonces tenemos a la chuleta y al pollo. Dentro de los productos cárnicos, curados, madurados, estos son productos sometidos a la acción de sales, curantes permitidos, madurados por fermentación o acidificación. Entonces, entre esas tenemos, tenemos de aquí al jamón serrano y al salami. Dentro de los productos cárnicos precocidos, estos productos son sometidos a un tratamiento térmico superficial previo a su consumo. Requiere tratamiento térmico completo y se le conoce también como parcialmente cocidos. Entonces tenemos de aquí a las bolitas precocidas y también a las colquetas de pollo. Los productos cárnicos cocidos, estos son productos sometidos a tratamientos térmicos que deben alcanzar como mínimo 70 grados centígrados en su centro térmico o en una relación tiempo-temperatura equivalente que garantice la destrucción de microorganismos patógenos. Entonces, dentro de estos tenemos la salchicha biarrugut, morcilia de sangre, el paté y también el queso de sed. Los productos cárnicos acidificados, estos son productos cárnicos a los cuales se les ha adicionado un aditivo permitido o ácido orgánico para descender su pH. Entonces tenemos de aquí a la salchicha y también al pastel de carne. Los productos cárnicos ahumados, estos productos cárnicos son expuestos al humo y adicionado al humo con el fin de obtener un olor, un sabor y color propio característico. Entonces tenemos de aquí a la carne ahumada y a la chuleta ahumada. Los productos cárnicos rebozados o apanados. Entonces son los productos cárnicos recubiertos con ingredientes y aditivos de uso permitidos. Entonces tenemos de aquí al camarón apanado, la milanesa y la hamburguesa rebozada. Los productos cárnicos congelados. Entonces estos productos cárnicos se mantienen a una temperatura igual o inferior a menos 18 grados centígrados. Entonces tenemos a los rotis de pavo y también a las alitas de pollo congeladas. Los productos cárnicos refrigerados. Estos son los productos cárnicos que se mantienen a una temperatura de 0 grados centígrados a 4 grados centígrados. Entonces tenemos la carne de cerdo y también la carne de res del ganado vacuno. Dentro de los productos cárnicos preformados. Estos productos cárnicos preformados son mezclas de carnes no emulsionadas adicionadas de aditivos con otros ingredientes permitidos. A los que se da forma determinada por medio de moldeo. Entonces entre ellos tenemos la carne molida y la hamburguesa. Los productos cárnicos recubiertos. Estos son productos cárnicos de los que se descubre con uno o más ingredientes permitidos. Por ejemplo los apanados enharinados y otros. Entonces en ellos tenemos que el pollo apanado y las carnes enharinadas. Los productos cárnicos marinados o nectros son productos cárnicos en estado natural que han sido mejorados en sus características funcionales. Por el uso de una solución considerada como un coadyuvante y que mantiene su condición natural por su uso previsto. Entonces entre ellos tenemos aquí a la pechuga de pollo marinada y a los filetes de pavo. Productos cárnicos adobados. Los productos cárnicos en su estado natural a los que se les da adiciona condimentos con el objeto de proporcionar o modificar características sensoriales para su uso previsto. Por adobado se entiende como codimentado, alineado, saborizado, aderasado o con especies. Entonces tenemos aquí pechugas de pollo adobadas y también las carnes adobadas.